Hola, buenos días. Bienvenidos a Events en Finance, en Bolsamanía. Después de las vacaciones estamos una vez más aquí. Y tengo el placer hoy de tener conmigo a Daniel Lacalle, que es economista jefe de Tresis. Buenos días, Daniel. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un placer tenerte aquí otra vez para hablar de muchas cosas. Porque en este verano creo que ha pasado casi de todo. Entonces, a ver, vamos por puntos. Yo empezaría por Estados Unidos y la guerra de aranceles y la situación de China también. Porque parece que en general la economía está ralentizando. Es uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos de esta guerra de aranceles. ¿Dónde estamos y dónde vamos a llegar? Ahora mismo estamos en un periodo, yo lo llamaría, de paréntesis. Claramente, el primer grupo de aranceles genera en la economía china que se acelere lo que ya era una tendencia evidente. Es decir, la economía china no se está ralentizando por los aranceles, pero inevitablemente es, digamos, como una gota adicional en una bañera de grandes problemas. La economía china llevaba ya un enorme plan de estímulo intentando recuperar el nivel de crecimiento que el gobierno necesita para mantener cierta paz social. Y se encuentra en una situación mucho más complicada. Por lo tanto, claramente, tres factores. Uno, China se ve obligada a devaluar el yuan todavía más. La devaluación del yuan muestra el gran talón de Aquiles de la economía china, que es su escasez de dólares y su dificultad para mantener las reservas que tiene. Sobre todo, no las reservas que publica, sino las que necesita para mantener su crecimiento endeudado. Y, segundo factor importante, una ralentización muy rápida de la demanda interna en China. Y el tercero, que China se está convirtiendo en un país que todo el mundo habla de sus enormes exportaciones, enormes exportaciones. Pero es un país que se va, no solamente a déficit fiscal, sino a déficit comercial. Dentro de poco, es un país que tiene déficit comercial prácticamente con todos los países, excepto con Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos toma la iniciativa y, ante la evidencia de que China no está abriendo su economía, sino cerrándola, aumentan los controles de capitales, se reduce la defensa de la propiedad intelectual y la inexistente división de poderes. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos? Aprovecha eso para, digamos, empujar a que China tome medidas de una manera más rápida. Ahora mismo estamos en paréntesis. China parece que ha levantado algunos de los aranceles a la economía norteamericana, que está intentando mostrar unas señales de apertura, pero la confianza no existe. La confianza no existe porque desde la administración norteamericana hay un convencimiento absoluto de que China lo único que hace es ganar tiempo con buenas maneras, pero lo que está haciendo es cerrar su economía, no abrirla. Entonces, yo creo que este paréntesis llevará luego probablemente a otra escalada de las tensiones y, aunque terminará todo con una negociación, el proceso no es rápido ni sencillo. ¿Y Estados Unidos? ¿Cómo afecta eso a Estados Unidos? Porque, además, el presidente Trump tiene las elecciones y quiere, imagino, llegar con una economía positiva. Sí. La economía de Estados Unidos se está comportando de una manera muchísimo más positiva de lo que nadie imaginaba. Cuando llegó la administración Trump, recordarás que los economistas decían la economía lleva ya demasiados trimestres en expansión, el empleo no puede mejorar, ya está, digamos, a niveles de saturación. La economía norteamericana sigue creciendo, está creciendo al 2 por más. La política fiscal ha funcionado muy bien. El desempleo a mínimos históricos, también la inflación, la inflación subyacente al 2,3%. Por lo tanto, la economía norteamericana se está comportando como, en realidad, lo que es. Es una economía que exporta muy poco, prácticamente un 10% del 11% del PIB. Es una economía que necesita muy poco de los estímulos de fuera y que depende de dos factores, propiedad intelectual y consumo. Esos dos factores están tirando de una manera muy, muy, muy importante, porque la tecnología es la que está liderando el crecimiento, tanto de la bolsa como tantos otros factores. Entonces, está yendo razonablemente bien. Trump, en ese sentido, necesita que la economía continúe yendo bien. Claro, por eso. Pero también, para su votante, no puede presentarse ante su votante con un acuerdo con China en el que dé la sensación de que Estados Unidos no ha conseguido nada o que es algo, digamos, de papel mojado. Por lo tanto, su posición con respecto a China solamente puede ser dura y exigente. Y, además, desde el convencimiento de que China puede ser un peligro para el modelo de crecimiento de Estados Unidos, en el sentido de que es una economía cerrada, intervenida y con, bueno, pues con cosas que ninguno aceptaríamos de un socio comercial. Control de capitales, moneda intervenida, etc. Entonces, ¿qué es lo más probable? Pues lo más probable es que se intente otro estímulo fiscal. Todavía se puede hacer otra rebaja de impuestos. Es probable también que se haga algún estímulo monetario. Ya estamos viendo como... Sí, pero el dólar es bastante fuerte. El dólar, en términos relativos, tampoco está tan fuerte a niveles de cinco años. Pues ves el índice, el DXY, tampoco está a máximos históricos. Pero es verdad que se ha fortalecido en los últimos meses. Y yo creo que es probable que tengas una combinación de estímulo fiscal más estímulo monetario con una reserva federal que ha cambiado de tono completamente. ¡Gracias! Vámonos para la mesa de работу Gracias.